¡Hola! Me llamo Aireli Reyes Palestino y hoy vamos a hablar de Yondon. Bueno, Yondon fue un poeta inglés del siglo XVII y es considerado por el poeta más importante de este siglo, en el reinado de la reina Isabel I. Y Yondon escribió sobre su poesía y trató sobre la metafísica también en muchas de sus obras. La metafísica es la rama de la filosofía que estudia como el principio de todo, como el origen. Muchas veces todos en algún momento nos hemos preguntado, o bueno, la mayoría de las personas, como de dónde nació el universo, o de dónde viene el ser humano, y esas cosas, ¿no? Pues eso se encargará de la metafísica como el inicio. Y Yondon, pues fue un importante poeta inglés metafísico. Yondon nació en Londres en 1572 y muere el 31 de marzo de 1631. Yondon tuvo una vida bastante difícil y complicada, también estuvo muerto con unos escándalos. Sin embargo, su vida también fue de bastante aportación hacia la literatura inglesa. Yondon nació en un seno familiar católico, católico, católico. Y aunque al final, bueno, después, posteriormente, cuando él va creciendo, cambia de religión, pero él nació en un seno familiar católico. Yondon estudió en la Universidad de Oxford y de Cambrides, pero por su religión, pues no se le permitió, digamos, no se permitió que tuviera los títulos. Bueno, después de concluir sus estudios, este, John en Cambrides, él viajó por Europa. Y en 1598 conoce a Thomas Eherton. Esta persona juega un papel importante en la vida de John porque este Thomas era guardasellos del rey. Y coloca a John en un puesto importante como su ayudante oficial. Y John se queda en este puesto durante cinco años. Sin embargo, pues no era como que le apasionara su trabajo. Y este John huía de sus responsabilidades y mientras escribiendo sus versos, sus poemas. Durante este tiempo, este John escribió bastante de los poemas que conocemos ahora. También este John se inspira en la literatura de Ovidio, que más que nada el John le hacía sus poemas a una cierta dama que le gustaba. Y eran poemas amorosos. John don't se casa. Bueno, tenía planeado casarse con Anne Marie. Y supuestamente se iban a casar, sin embargo, el padre de ella estaba en total desacuerdo. No quería y se oponía totalmente a que ellos se casaran. Sin embargo, pues John la amaba y ella también a él. Y se casaron en secreto. Y cuando su papá de ella se da cuenta de lo que había sucedido, pues a ella la deshereda. Y a John lo mete a la cárcel. Y también obliga a su cuidador, a su protector de John, que era ejército, a que lo despida de su puesto. Entonces, ahí como que ahí empieza la parte difícil de la vida de John. Él estuvo en la cárcel. Después de salir de la cárcel, pues no tenía derecho a tener ningún puesto público. Durante 10 años no tuvo derecho a tener ningún puesto público. Entonces, esos 10 años como que se los dedicó a su familia. Tuvo 12 hijos con Anne, con Anne. Tuvo 12 hijos. Sin embargo, esa parte de su vida de John fue bastante dura. Porque vivieron en total miseria, extrema pobreza. Pues era una familia numerosa. Y John no podía acceder a buenos trabajos, digamoslo. Y entonces, solamente se mantenían con las caridades que le daban a la familia de ella. Y con los pequeños trabajos particulares que conseguía John. Sin embargo, pues en este contexto, aún así, no le impidió a John escribir lo que era su poesía. Él escribió bastante en esta época. Las obras de John incluyen poesía amorosa, religiosa, traducciones, epígramas, elegías según la traducción de Ovitio, que eran poemas amorosos, como les había dicho, canciones y sermones en prosa, y escribió sus 12 aniversarios. La verdad no puedo pronunciar muy bien los nombres, se los dejaré de este lado. Uno lo escribió en 1611 y el otro en 1612. Y también entre 1610 y 1611 escribió dos piezas en contra del catolicismo. También le dejaré ahí por acá su nombre. Y desgraciadamente en 1617 muere su esposa y Thomas escribe sus sonetos sagrados. Holy Sonnets. En 1623, John contrajo una fuerte enfermedad y escribió su obra, Devoción of Fort Emmerhead, Ocasions. De todas formas, les dejaré el nombre de este lado. Mi pronunciación no está buena. Y también en 1631 muere John. Y es muy curiosa la historia de su muerte, es muy conocida también. Porque se cree que, bueno, un día antes de su muerte, John dio un sermón. Y muchos dicen que este sermón fue como el sermón de su propio funeral. Bueno, hablaremos ahora sobre sus trabajos, digámoslo, sobre sus trabajos que él realizó en cuanto a sus poemas de corte religioso. Empieza en 1609, contrae una enfermedad grave y esto lo orilló a acercarse más a la religión. Y empezó a escribir sus primeros poemas religiosos. De ahí estuvo trabajando con Sir Thomas y Don se fue haciendo como famoso debido a la forma en la que él expresaba, la forma en la que él escribía y daba sus sermones. Entonces, Don se convirtió, se convirtió, se asentó más en su fe religiosa y se ordenó como sacerdote en la iglesia anglicana en 1615. También se convirtió en el predicador favorito de Jacobo I y Carlos I. Bueno, de todos los, la mayoría de los grandes sermones que dio John, solamente, algunos se publicaron mientras vivía, otros no, y de los cuales se conservan 160 sermones. Su estilo de John era ser, como tenía un lenguaje realista y sensual y también, pues metía este tema de la metafísica y también incluía también versos satíricos y tenía un lenguaje vibrante y también era reconocido por sus complicadas metáforas que utilizaba mientras él escribía. Ahora, quisiera leerles un poema, una obra de John. Pues sabemos que cuando se traduce, pues no conserva la misma rima y todo, pero la verdad, yo ya había escuchado este poema, sin embargo, no sabía de quién lo había escrito y me agradó mucho y quisiera leérselos. Dice, se llama, ¿por quién doblan las campanas? ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho pañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva a una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Dobla por ti. Es muy interesante, me parece bastante agradable la forma en la que John escribe este poema, en la que intenta reflejar al lector sobre la vida. Y también, como les había comentado, John fue un religioso y él creía bastante en eso, también de la empatía, del amor al prójimo, y lo refleja bastante en sus obras. Y en este poema, por ejemplo, vemos cuando dice que si alguien muere, que no le importa quién sea, también le afecta a él. Entonces vemos bastante este tema religioso, este tema sobre la muerte, o este tema sobre la empatía, sobre el amor al prójimo, reflejado en sus obras. Y es también bastante agradable leerlos, porque de alguna forma también te deja pensando, te deja reflexionando sobre este asunto. Y me parece una idea, una forma bastante agradable de leer, de culturizarse, y es bastante buena la forma en la que John escribe sus poemas, y pues llegan hasta ahora, ¿no? Y también que ha marcado también esta época, y se siguen leyendo, se siguen estudiando. Gracias por haber estado otra vez, y espero volverlos a ver. Gracias. 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 Gracias.